Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás. Hoy estamos otra vez con Nane Hit. Nane ya nos acompañó anteriormente en otro episodio en donde hablamos del cambio, de la capacidad del ser humano de cambiar y si realmente somos capaces o no de poder incurrir en el cambio y cambiar un montón de patrones, hábitos e inclusive formas de ser. Sí, como qué significa la transformación personal en el contexto de cualquier tipo de cambio en la vida. Y estuvo súper lindo, ojalá lo puedan ir a escuchar, yo creo que hoy también vamos a construir un poco sobre algunos de los temas que tocamos en ese episodio, así que si les gusta y son fans de la neurociencia, lo recomendamos en otro episodio también. Sí, 100% es recomendado. Y bueno, como Nane ya les adelantó un poquito, hoy vamos a construir sobre un tema también de la neurociencia, pero vamos a hablar de la gratitud, ¿verdad? Y creo que la gratitud es un tema que, a ver, ha tomado como campo o no sé cómo explicarlo, como que ha ido creciendo y tomado campo cada vez más, cada vez más, y se ha vuelto muy popular. Y lo vemos un montón, tal vez en redes sociales, artículos, ¿verdad? Como hay que practicar la gratitud, ser este agradecido, ser agradecida. Pero realmente aquí queremos como desmenuzar un poco y entrarle más de lleno a, bueno, ok, ¿qué es la gratitud? ¿Por qué se ha vuelto tan popular? ¿Verdad? Y si realmente genera un cambio o no en nuestro cerebro, si realmente hay beneficios de por medio o no. Entonces, bueno, no sé si, ¿verdad, Nane, nos querés contar un poquito más qué es la gratitud? A mí siempre me gusta como recordarle a la gente que el lugar desde el cual yo hablo siempre es una combinación entre mi formación profesional y mi experiencia personal. Y es importante para mí compartir esto porque esta es mi opinión legítimamente personal de lo que significa la gratitud para mí y por qué es tan importante. Para los que no me conocen anteriormente, mi nombre es Mariana Hitt, yo soy neurocientífica y oncóloga, pero también siempre he estado navegando este mundo que por mucho tiempo fue paralelo para mí de espiritualidad y filosofía, específicamente filosofía asiática. Y poco a poco, a pesar de que yo seguía estudiando el cerebro y estaba en el laboratorio, me iba a retiros de meditación, me iba a... siempre he hecho yoga, tenía mi terapeuta. Entonces, para mí, estos dos mundos que parecen no cruzarse, en mi experiencia se estaban constantemente cruzando. Y en ese espacio empecé a descubrir que había muchísimas herramientas y yo me atrevería a decir que la gratitud es una herramienta. También es un sentimiento, una emoción y se puede desmenuzar de muchas formas porque de la forma más sencilla, ¿verdad? ¿Qué significa? Agradecerle a alguien, darle las gracias por algo que hizo por mí. Pero yo creo que se puede llevar un poquito más allá solamente de una transacción, dar gracias, sino que se puede aplicar para con uno mismo, para con la vida que uno lleva y de ahí sucesivamente como un ejercicio de relacionarse, ya sea con otras personas, con nosotros mismos, con nuestro entorno de una forma más positiva. Exacto, total. Y creo que ahí, digamos, diste un punto súper importante porque realmente creo que todos podemos, o sea, todos y todas podemos estar de acuerdo en que agradecer es decir gracias, o sea, dar las gracias, ¿verdad? Pero creo que el concepto de gratitud engloba algo mucho más amplio. Y como decís vos, es una, definitivamente, es una herramienta y ahora vamos como a desarrollar eso. Pero esa herramienta es en esencia una emoción, ¿verdad? Y es una emoción que se caracteriza por un sentimiento, o sea, se siente muy placentera, ¿verdad? Se siente bonito. Exacto. Y en mi experiencia, ¿verdad? Como también hablando desde mi experiencia y no tanto desde lo profesional, se siente como muy expansiva. O sea, se siente como una emoción muy grande, pero no en el sentido como de, ¿verdad? Pero me encanta lo que estás diciendo porque la gratitud, es cierto, puede ser algo pequeñito muy grande. Exacto. Incluso algo que uno no pensaba que iba a tener tanto impacto, puede tener un impacto enorme en la vida de alguien. No sé si ustedes han visto como alguna peli a donde como que una persona le paga el café a la persona que viene atrás en la mañana, ¿verdad? Como pequeños actos de ese tipo lo hacen a uno sentirse tan agradecido, aunque le sostenga la puerta cuando uno anda, no sé, como lleno de chunches, ¿verdad? A veces son cosas pequeñas que si uno aprende, aprende a practicar gratitud por las cosas pequeñas, esas cosas pequeñas empiezan a ser más grandes. Y nuestra percepción de las cosas positivas de la vida también va cambiando. Y aquí ya me adelanté un poco a este tema, ¿verdad? De cómo va cambiando el cerebro, pero es parte de un hábito también. Y me encantó esto que dijiste, ¿verdad? Que se siente grande, ¿verdad? Hay algo como de apertura del corazón, de apertura del pecho, la gratitud yo la siento en el pecho. Exacto. De hecho. Sí. Y eso es súper interesante, ¿verdad? No sé, bueno, los que siguen Almazana, hace como unas semanas hice un... como una seguidilla de historias en donde hablé sobre las emociones en el cuerpo y cómo realmente las emociones tienen su lugar en el cuerpo. No es lo mismo para todo el mundo, o sea, no todo el mundo siente el enojo en las mismas partes del cuerpo que la persona de al lado, pero se hizo como toda esta investigación en donde se le preguntó a las personas, bueno, creo que fue más de 720 personas que se les preguntó, bueno, ¿usted a dónde siente el enojo? ¿Usted a dónde siente la tristeza? ¿Usted a dónde siente la felicidad, la gratitud, etcétera, etcétera, etcétera? Y se hicieron como mapas del cuerpo en donde pintaron, por así decir, las diferentes partes del cuerpo y entre esas 720 personas los mapas tiraron lugares muy similares a donde las personas sí sentimos las emociones y por eso es que hay mucha gente que siente el enojo en las manos y en la cabeza, otra gente también manos y pecho o piernas, ¿verdad? Pero creo que la gratitud, como decís vos, sí se siente en el pecho, ¿verdad? Es como una emoción que se siente expansiva, que se siente grande y que se siente muy placentera porque eso es importante también, hay emociones que no son tan placenteras, son incómodas. La gratitud más bien es muy cómoda, es como un espacio en donde nos sentimos bien. Sí, es feel good, como... No sé si alguno de ustedes como que se toca el corazón cuando siente gratitud, como ¡Ay, qué lindo! Como me encanta eso. Esta es una expresión como física que yo hago mucho cuando siento gratitud. Porque así como que lo siento en el corazón, como... O sea, cositas lindas, pero... Más allá de eso es que hay algo sucediendo a nivel neuroquímico en nuestro cerebro cuando practicamos y sentimos gratitud. O sea, no es únicamente, ¿verdad? No sé si de esto se ha hablado antes, pero el tema como de los chakras, ¿verdad? De cómo... No, nunca lo hemos tocado. Yo creo que sería muy interesante porque también hay como en otros tipos de filosofías sitios específicos, energéticos, donde podés experimentar algunas sensaciones con más predominancia. O como generalmente, pero bueno. Para volver un poco al tema del cuerpo, y el tema de la gratitud del cuerpo, es... La sensación buena viene de que producimos dos neurotransmisores principales cuando practicamos gratitud. Y esos son serotonina y dopamina. No sé si ustedes ya en algún momento como... O sea, dive deeper en dopamina y serotonina, pero de forma muy, muy, a grosso modo, la dopamina es lo que nos hace sentir placer y la serotonina es lo que nos hace sentir feliz. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y bueno, y creo que todavía... A ver, creo que eso es como decís vos, a grosso modo. Pero para hablar de los beneficios después, sí me parecería también... O sea, me parece importante también mencionar que no solamente se queda ahí, ¿verdad? O sea, la serotonina también regula... Bueno, la dopamina regula nuestro estado de ánimo, o sea, nos ayuda a regular el estado de ánimo y la serotonina nos ayuda a regular nuestros patrones de sueño, nuestros patrones de hambre. Entonces, no es sola... O sea, no sé. Eso es como súper importante, pero después, cuando hablemos de los beneficios, estas otras funciones que acabo de mencionar también son clave porque el hecho de que la gratitud haga que nuestro cerebro produzca estos neurotransmisores va a significar que va a incidir directamente en estas cosas que acabamos de decir. Exacto. O sea, no estamos diciendo que reemplaza una terapia, pero se siente terapéutico de alguna forma, ¿verdad? Porque se siente como un poquitito de medicina para el corazón. Y es cierto que a la hora de producir ciertos neurotransmisores, vamos a continuar cosechando beneficios de haber practicado la gratitud, ¿verdad? De muchas otras formas. Pero, de hecho, yo quería como que dar un par de pasos para atrás y tal vez como hablar un toquecito de la gratitud. Como que, ¿verdad? ¿De qué formas? O sea, ¿qué significa practicar la gratitud? Y yo, bueno, quisiera contarles que para mí he leído mucho acerca de diferentes momentos donde podemos aplicar la gratitud. Desde momentos donde estás haciendo un duelo, desde momentos donde te levantas, o momentos donde estás enojado. Como una forma de combatir el estrés, es como una forma de practicar mejores hábitos de bienestar de vida en general. Y la gratitud se puede practicar, como les dije, con alguien más, ¿verdad? En formas más sencillas y más tradicionales. Como, por ejemplo, decirle gracias a alguien de forma muy, muy sencilla, ¿verdad? Pero también llevarlo como un poquitito más, ¿verdad? ¿A quién le podría dar yo las gracias que no le estoy dando las gracias? No sé, a veces a personas que trabajan como detrás de las cortinas de las cosas, ¿verdad? O incluso un mesero, al guachimán. A personas que están en el servicio que a veces no los vemos. O sea, como que, ¿verdad? Que no se sienten vistos. Y dar las gracias puede tener un efecto muy grande, muy lindo, en el día a día de una persona. Total. Y eso me recuerda, bueno, voy a hablar un poco de mi práctica de gratitud a nivel como de experiencia, ¿verdad? Yo empecé a practicar la gratitud hace un montón de tiempo. Y a ver, no es algo que hago así como todos los días religiosamente, aunque me gustaría. Pero es algo que sí tal vez se ha mantenido como constante. Y lo que yo he notado es que al principio uno empieza así, ¿verdad? Como gracias por mis papás, por mi mamá, ¿verdad? Gracias por, no sé, todo lo que han hecho por mí. Gracias a mi novio, porque el otro día, no sé, me trajo pan recién horneado. O sea, no sé, como que cosas más así transaccionales, como decís vos. Pero conforme mi práctica fue como aumentando y pasando el tiempo, me dio risa y me acuerdo de una vez que hasta me reí cuando lo escribí. Porque, bueno, yo hago mi práctica escribiéndolo, ¿verdad? Que agradecí porque me comí medio aguacate. O sea, como que había en mi casa aguacate, me partí medio aguacate y me lo pude comer. O sea, como que, y bueno, yo no sé ustedes, pero el aguacate es caro. Pero cuesta demasiado que esté rico, o sea, cuesta demasiado como en serio encontrarse un aguacate que esté verde y como al punto. No como, como ya café o demasiado duro. Y para mí fue increíble encontrarme este aguacate en mi casa, partirlo y verlo perfecto y podérmelo cenar. Como, ¿verdad? Me hice como una ensalada y me acuerdo de que me comí el aguacate y yo, es que es demasiado rico, wow, no sé qué. Entonces, en la noche cuando estaba haciendo mi práctica, me acordé como de mi día, ¿verdad? Y lo que saltó a la vista o en mi cabeza fue el aguacate, o sea, el medio aguacate que me comí. El aguacate maravilloso que me encanta que estés dando estos ejemplos. A mí, de hecho, a veces me cuesta como que dar ejemplos prácticos y vos lo haces muy bien. Porque al final se trata de, o sea, pasa de una cosa transaccional, de decir gracias, a la apreciación. Exacto. ¿Verdad? Entonces, de repente, entre más prácticas de gratitud, más empieza como que a abrir tus hojas a la apreciación de más cosas en la vida. Y hasta las cosas más sencillas, ¿verdad? La apreciación a que, qué buen clima me hizo este día. O, qué rico quedó en mi anoche. ¿Verdad? O, qué aguacate más delicioso. Y no hay nada como, no sé, nosotros aquí en Costa Rica comerse como una excelente manzana de agua, digamos. Es como, qué delicia y qué privilegio y qué tuanis y qué chiva y qué apreciación. Entonces, empezás a gravitar, como decís, como entre más gratitud prácticas, más encuentras apreciación en las cosas pequeñas y en las cosas que antes ni siquiera tal vez le ponías atención. Exacto, total. Y el vaciló, a mí, digamos, ese día me dio risa. Porque obviamente, y creo que aquí hay una diferenciación importante de hacer. Yo creo que todas las personas tenemos estas cosas en nuestra vida que es como por lo que deberíamos de agradecer. Y está bien, ¿verdad? O sea, como tener las personas que tenemos techo sobre nuestras cabezas. O sea, gracias por el techo sobre mi cabeza, que tengo una casa, ¿verdad? Que me protege de la intemperie, que tengo comida en mi mesa, que tengo una familia que me quiere. Todas esas cosas son como las cosas por las que sabemos que deberíamos de agradecer. Pero eso no necesariamente significa que estamos conectando con la emoción de la gratitud. ¿Verdad? O sea, es muy diferente decir como, sí, yo doy gracias porque tengo un techo sobre mi cabeza. A realmente, como decís vos, conectar con esta emoción de apreciar y realmente entender lo que significa eso. Hay una palabra que está surgiendo demasiado en mi cabeza y es malagradecido. ¿Ok? Cuando una persona te dice que sos un o una malagradecida. Generalmente, no es que uno no sea un malagradecido. O sea, ¿verdad? Que uno sea un malagradecido o malagradecida. Es que hay algo de esa persona que esa persona te estar reclamando algo. Te estar reclamando no haberse sentido visto, no haberse sentido apreciado, no haberse sentido escuchado, no haberse sentido validado por algo que hizo por vos. ¿Verdad? Entonces, yo creo que al final la gratitud la usamos de muchas formas y el agradecimiento lo usamos de muchas formas, pero al final es para conectar con algo. ¿Verdad? Yo te doy las gracias por invitarme hoy aquí. Me siento vista. Me siento contenta por hablar de neurociencias y nerd out de las cosas que más me gustan. Y, ¿verdad? Pero de alguna forma eso nos conecta a nosotros de una forma especial, ¿verdad? Porque yo me siento vista por vos, porque vos seguro, me imagino que te sentís, o sea, apoyada. Y que en este tema que querías tocar, que encontraste a alguien que, no sé, te dio hola, te dijo que sí, lo que sea. Pero al final es un ejercicio de conexión el que buscamos. No solamente, bueno, ya hablamos de la conexión con otras personas, ¿verdad? En el tema de la gratitud. Pero traigamos ahora a la conexión con nosotras mismas, antes de entrar a la conexión con el entorno, porque sin duda va pasando de uno a otro, ¿verdad? Va como evolucionando, va creciendo, se va haciendo más profundo, se va haciendo más sensible también uno a eso, ¿verdad? Como que va desarrollando un ojo o una sensibilidad más refinada de lo que puedo ser agradecida. Sí, total. Y bueno, hablemos del agradecimiento con uno mismo. Sí, y creo que eso es un tema gigante. O sea, nos podríamos así como, vamos a enfocar en eso si quisiéramos, no lo vamos a hacer. Pero hoy estaba viendo, de hecho, una señora, muchacha, no sé qué edad tenía, pero estaba hablando sobre la gratitud, ¿verdad? Y para mí, la parte de la experiencia de las personas, o sea, yo soy psicóloga, a mí eso es lo que me fascina, ¿verdad? O sea, entender la experiencia desde diferentes perspectivas. Y ella estaba hablando sobre cómo la gratitud cambió su vida, y a ver, vamos a llegar al punto de la gratitud con uno mismo, ¿verdad? Cambió su vida porque llegó un momento en donde, bueno, ella estaba en una depresión, estaba muy deprimida, tenía esposo, tenía hijos, pero ella sentía que su vida era aburrida y que no tenía nada especial, que no había mucho sentido en, en verdad, tener esta familia que nada más iban, los hijos iban a crecer y ellos iban a morir. Y bueno, y así el ciclo de la vida, ¿verdad? Entonces, ella estaba como en un lugar bastante existencial, pero también estaba deprimida, o sea, estaba clínicamente deprimida. Y ella empieza este proyecto de fotografía en donde, bueno, habla con un terapeuta y el terapeuta, entre otras técnicas, ¿verdad? Que le empieza a dar, le da la técnica de empezar a practicar la gratitud. Y ella empieza, ella es fotógrafa, empieza a tomarle fotos a una cosa por día de lo que ella agradece, por lo que ella agradece. ¡Qué linda! Sí, y es vacilón porque ella va enseñando las fotos, lo hizo por un año entero, 365 fotos. Entonces, va enseñando como al principio, eran fotos de lo que ella pensaba que debería agradecer, ¿verdad? ¿Qué es esto que acabo de mencionar? Entonces, una foto de su hija, una foto de su esposo, pero vos vas viendo cómo esto va como evolucionando conforme pasa el tiempo. Y empezás a ver fotos de una hoja de menta, una mariquita que se le paró en la camisa a su hija. Momentos. Y después empezás también a ver fotos de ella, ¿verdad? De sus pies, de las manos, de ella como agarrando algo. O sea, no sé, como este tipo. Y a ver, ella no se pone a explicar cada foto, ¿verdad? Pero creo que podemos como hacer una interpretación bastante educada, digamos, de que obviamente estas fotos y estos momentos se convirtieron en momentos de agradecimiento por ella misma. Y por ella misma suena muy abstracto, muy difícil de aterrizar, ¿verdad? O sea, es como que voy a agradecer por mí misma, ¿verdad? O sea, como que es tan grande, tan abstracto, tan englobante de tantas cosas que se puede devolver más bien una desconexión muy grande. Porque es como... Se puede convertir desde el ego. Y no solo desde el ego, sino también como desde... O sea, desde como un toque, un agradecimiento disociado. Como, ay, agradezco por mí misma, pero no siento nada. O sea, es como, ay, por mí misma. Sí, agradezco por mí misma, pero... Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué devolver más? Y ella lo plasmó muy lindo y muy bien, ¿verdad? Como, bueno, mis pies y yo en ocasiones he hecho también el ejercicio, ¿verdad? Como, wow. O sea, realmente tengo como dos pedazos de carne que me llevan a donde quiero ir. O sea, y que cuando he viajado me han hecho caminar por lugares preciosos que cuando me meto al mar... Bueno, me permiten meterme al mar, me permiten nadar. Hay un ejercicio muy lindo de gratitud que ahorita se me está ocurriendo aquí. Es el de reconocimiento de los privilegios que uno tiene. Entonces, cuando usted está en un momento donde, no sé, se siente oscuro, ¿verdad? Uno siempre puede recurrir a el acknowledgement, ¿verdad? El reconocimiento de los privilegios que yo tengo. No para sentirnos mal en comparación con otros, sino para ser realmente, o sea, como que conectar con ese privilegio que yo tengo. Y es una forma también de inmediatamente experimentar gratitud. Por ejemplo, ¿cuáles son los privilegios que tenemos? Que podemos caminar, que podemos correr, que podemos hablar, que podemos escuchar. Pero más allá de eso, que esto nos permite hacer un montón de otras cosas. ¿Y qué pasaría si nosotros ya de un día a otro dejaríamos de tener estos privilegios, verdad? ¿Cuáles serían las experiencias que dejaríamos de experimentar o para qué lo queremos en la vida? Entonces, es una forma muy inmediata, como dije, de conectar con un sentido de agradecimiento y de gratitud con uno mismo también. Y, verdad, de lo que uno tiene, lo que uno experimenta en el día a día. Porque, como dijiste, al final, poco a poco, entre más profundo nos vamos en el agradecimiento, más podemos empezar a conectar con momentos y con experiencias y con conexión y menos con cosas físicas. Pero es un ejercicio que hay que intentar hacer y no se logra necesariamente, verdad, de la nada. Esa sensación expansiva de gratitud hay como que tomarse un momento y conectar. Total. Sí, y creo que es como un músculo que uno trabaja. Bueno, hablando de este tema de neuroplasticidad totalmente, verdad, en la medida que uno más gratitud va practicando, más van tus, digamos, tus neuronas a producir más neurotransmisores que te van a hacer sentir bien. Y poco a poco vas a ir haciéndote más experto y más, verdad, en practicar gratitud. Como vos misma lo dijiste, verdad, llegas a un momento donde tu sensación de presencia se vuelve muy, muy refinada. Sí, y no solo eso, sino que también creo que nos obliga a relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Pero hablando como de agradecer por uno, verdad, creo que nos obliga a entrarle por otro lado a como muy usualmente nos relacionamos con nosotros, que es mucho desde la crítica, el castigo, el juicio. Y a ver, esto no es un secreto, verdad. Yo realmente puedo decir que el 95% de mis pacientes tienen un diálogo interno sumamente crítico, castigador y como lleno de juicio, verdad, hacia sí mismos y hacia sí mismas. Entonces, la gratitud creo que va muy de la mano con la autocompasión y poder reconocer que tenemos estas cosas que son buenas y que son dignas de agradecimiento y que son dignas de ser vistas y de ser escuchadas, digamos. Me encanta esta propuesta que estás haciendo de la gratitud como un ejercicio de amor propio también y autocompasión. Porque definitivamente como que no sé cuántos de ustedes, yo a mí me pasa que cuando yo me estoy poniendo crema después de bañarme o en la playa, como que de repente empiezo como a darme cuenta, verdad, a conectar con mi cuerpo. Y yo digo, ay, ay, qué lindo, verdad, como no sé cuántos de ustedes se logran abrazar, verdad, y empezar a conectar, verdad, con todas las cosas que lo hacen a uno a uno mismo también. Y uno puede ir también agradeciendo no solamente, verdad, el cuerpo, sino que también las decisiones, las experiencias, lo valiente que ha sido en otros momentos. Te contaba ahora, anteriormente, que hay un ejercicio de gratitud muy lindo para con nosotros mismos, que lo que hace es invitar a las personas, tal vez a las personas que nos están escuchando hoy, a que si quieren cerrar los ojos por un momento o no, nada más tratar de llevarse y transportarse un momento donde le han estado pasando bien mal en la vida. Un momento lleno de duda, de dolor, de retos. Y desde ese momento, obsérvenlo, qué características tenía el entorno, cómo se sentía su cuerpo en ese momento. Traten de imaginarse como características del sitio, de las palabras que ustedes decían de las personas que estaban o no estaban ahí con ustedes. Y ahora vean el momento en el que están hoy en día. Yo hoy estoy aquí sentada hablando de esta experiencia maravillosa de la gratitud, pero para yo poder estar aquí hoy, para que ustedes todos estén donde están hoy, sabiendo de que estuvieron en un lugar tan, tan oscuro, significa que ustedes han logrado atravesar retos de motivación, de resiliencia, de relaciones nuevas, de destrezas y características y habilidades nuevas que tuvieron que sobrepasar. Y se tomen un momento para agradecerse a ustedes mismos lo fuertes que han sido para haber sobrepasado todos esos obstáculos y retos que los han llevado a ustedes a hoy estar en un lugar muy diferente. Y pienso mucho en la palabra resiliencia, que es como toda una discusión en la comunidad psicológica, porque, a ver, estos son conceptos difíciles de delimitar, difíciles de operacionalizar, de concretizar, porque son muy abstractos y son, se pueden ver muy diferentes para cada persona y son difíciles de cuantificar y de medir. Entonces, como la psicología es una ciencia, verdad, es un toque, o sea, es un toque como espacio gris, el tema de la resiliencia, pero realmente un poco creo que vas como por ese lado, verdad, como lo resiliente que he logrado ser a pesar de lo difícil o lo duro que se ha puesto la vida y cómo he logrado, en algunos casos, verdad, porque en algunos casos no lo, tal vez no hemos logrado conectar con esa parte más gentil, más de apreciación, más de espacio. Pero aunque no lo hayas hecho así, has caminado hacia adelante. Sí, claro. Y entre ahí hay un valor muy, muy grande en incluso nada más reconocer que aquí sigo, verdad, que, o sea, logré move forward. Sí, y creo que aquí también hay otra parte que me gusta, que sí, a mí me gusta mucho mencionarla, porque dentro de la práctica de la gratitud, un poco como en la psicología pop, y en la psicología pop me refiero como verdad, toda esta que es como piense positivo y sea positivo, verdad, y como que todo esto que, o sea, es irreal, o sea, no está ligado a la realidad, digamos, existe como esta narrativa de hay que agradecer y agradezca por todas las cosas y bla y no sé qué, y la gratitud es una herramienta súper poderosa para ayudarnos en estos momentos de dificultad y como decís vos, inclusive agradecer por momentos de dificultad del pasado que nos han dejado lecciones o aprendizajes o que simplemente porque lo logramos sobrepasar y pensamos que no lo íbamos a lograr, etc. pero hay que caminar una línea muy fina y hay que sí decirlo de que agradecer en momentos difíciles o agradecer por momentos difíciles no significa invalidar que son difíciles, verdad, y yo creo, porque yo creo que esto es un discurso que se puede confundir un poco como en esta narrativa, verdad, de piense positivo y se ha agradecido. Y no es para minimizar la realidad de las sensaciones incómodas. Exacto, exacto, y yo creo que eso es importante porque puede haber mucho, y esta palabra, no hay palabra en español para esto, es como una mezcla entre como juicio y vergüenza, que en inglés es shame, verdad, y es como esta mezcla que sentimos como entre que nos juzgamos y sentimos vergüenza de tal vez no ser agradecidos o no estar agradeciendo por lo difícil que nos está sucediendo y aquí es donde quiero como dejar claro que usar la herramienta de la gratitud no significa invalidar, como decir vos o decir como, verdad, esto es todo. Como olvídese de lo malo que le está pasando. Ajá, o nada más voy a como ignorar que la estoy pasando demasiado mal y solo voy a agradecer y agradecer porque si no soy una mala agradecida o, y no se trata de eso, verdad, se trata más bien de ejercitar este músculo o volverlo lo suficientemente fuerte para lograr agradecer por las cosas que sí están ahí a pesar de la dificultad que estamos atravesando. Exacto. Entonces sí, puedo estar deprimida, me puedo estar sintiendo 60 grados bajo perro, puedo sentir que, verdad, que no estoy conectando como con agradecer por ciertas cosas, pero resulta que un día me siento súper agradecida porque como decís vos, hizo un día demasiado lindo o pasé por mi comida favorita o qué sé yo, una amiga me llamó y no me esperaba que me llamara y me sentí súper bien. Amo esto que estás diciendo porque también lo que nos invitas a entender de que ni las cosas buenas ni las cosas malas existen en un vacío por sí solas, o sea, existe la posibilidad de que coexistan los momentos feos con pequeñas cosas por las que sí podemos estar agradecidas. Y eso para mí es muy profundo en realidad, es como, sí, hoy me siento súper mal, hoy no tengo ganas de salir de la cama, pero hoy se paró un pajarito ahí. O qué rica mi cama. Y hoy se siente especialmente delicioso la cama, ¿verdad? O hoy el café me quedó especialmente rico, a pesar de que hoy me sienta como, vos decís, 60 metros bajo perro. Entonces, el punto no es que la gratitud va a borrar todo lo malo, pero tampoco todo lo malo te va a quitar todo lo bueno en la vida. Siempre existe la posibilidad de que coexistan las sensaciones no tan placenteras con las sensaciones placenteras. Exacto. Y de hecho, esto me recuerda un ejemplo que vi de una colega en una página web, o sea, en su perfil de Instagram, que ella usa un ejemplo de un helado, ¿verdad? Y es como, bueno, está el helado de vainilla, y vamos a decir que el helado de vainilla son todas las cosas malas que nos pueden pasar, o las cosas malas que nos pasan, que se ven diferentes para cada uno y cada una de nosotros. Y está el helado de chocolate, que son todas las cosas buenas que nos pasan. Y que la vida es un helado veteado, es un helado de vainilla con chocolate, ¿verdad? Y que realmente, como decís vos, la vida no, o sea, una distorsión cognitiva es pensar que la vida tiene que ser blanco o negro, o que la vida es blanco o negro. O sea, o la vida es buena o la vida es mala, ¿verdad? O la vida es fea o la vida es linda. Eso es una distorsión cognitiva porque es irracional. O sea, es irracional pensar así. No tiene ningún fundamento en la realidad, la vida. O no es siempre buena y no es siempre totalmente mala, ¿verdad? Aunque uno se sienta que... Es que esa es la esperanza. Por eso es que a mí me gusta la gratitud. Porque en el momento donde más oscura se sienten las cosas, si usted logra encontrar así una piecita chiquitita de luz, es como, ¿verdad? El símbolo del yin yang. Siempre hay una pizquita de luz en la oscuridad. Exacto. Y bueno, a ver, yéndonos tal vez un poco a... Y tal vez nos vamos a ir como un poco de tema, pero creo que va como a ejemplificar bien también esto que estamos diciendo es para el tratamiento de la depresión hay una técnica que es de las que más efectivas son que se llama activación conductual. Porque lo que hace es que nuestro cerebro empiece a producir dopamina, ¿verdad? Entonces, un poco lo que hacemos es que yo a los pacientes les digo, bueno, ok, en este momento en donde estás deprimida o estás deprimido, quiero que me hagas un, digamos, como un seguimiento de tus actividades durante el día y no me importa si te quedaste seis horas del día metida en la cama, ¿verdad? Y me pones seis horas del día, pasé en la cama. Pero hace una, digamos, como una seguidilla de tu día y me vas a poner del uno al diez qué tan placentero fue para vos cada actividad. Y muchas veces, ¿verdad? Nos damos cuenta que, no sé, por ejemplo, vi Netflix, mi serie favorita o vi, no sé, un episodio de Friends o lo que sea y eso está como más arriba, ¿verdad? Dejamos un piquito. El placer sube o comí y aunque haya comido, no sé, una tortilla, o sea, un gallo de arroz, o sea, no, ¿verdad? Pero digamos, sí, o sea, la cosa más X de la vida, hay un piquito. Por lo general, muchas veces cuando, no sé, vi a mi novio o mi mamá me llamó o este tipo de cosas, ¿verdad? Hay piquitos y por ahí le podemos entrar a la gratitud como herramienta, ¿verdad? Como, ok, bueno, sí, te estás sintiendo súper mal y eso es válido. O sea, ahorita estás con una gripe en tu cerebro, digamos, ¿verdad? O sea, estás con depresión, estás con una enfermedad, estás con una gripe. Pero eso no quiere decir que no haya cosas que vos en este momento por lo menos estés disfrutando, aunque sea un 6 de 10, aunque sea un 5 de 10, ¿verdad? Que bueno, estar en la cama tirada era un 2 de 10. Ok, ver Netflix fue un 6 de 10, por ahí podemos entrar a la gratitud. Y de hecho, sirve mucho para cambiar esta perspectiva. Ay, yo te voy a decir, me encanta eso, sí. Es una herramienta épica para ampliar perspectiva. Eso es todo, al final. Exacto, y de hecho, a ver, cuando la depresión es, cuando estamos con depresión, hay una cosa que se llama visión de túnel y es uno de los síntomas de la depresión, que es que la perspectiva que antes tal vez era mucho más abierta, se nos hace chiquitita, o sea, como los caballos de la sabana. No sé si todavía hay caballos de la sabana, sí, ¿verdad? No sé, pero de los que les ponen como los... Ajá, que les ponen las cositas acá para que no vean a los lados. Un poco es así, cuando estamos con depresión, es como que solo logramos ver nuestra perspectiva y nos cuesta mucho entender o explorar otras perspectivas y ver las cosas desde otro lugar. Y eso es por una baja en muchos neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, el empezar a hacer este tracking de actividades y empezar a decir, ah, ok, bueno, voy a agradecer porque hoy comí rico o porque hoy mi mamá me llamó y la verdad me gustó mucho cómo me sentí o vi a mi novio y nos reímos. Es potenciar esa producción de dopamina y de serotonina cada vez un poquitito más. Exacto. Y cuando te das cuenta, estos pacientes cuando se dan cuenta en cuestión de cuatro semanas, seis semanas, o sea, toda una paciente que me dijo, Alexa, siento que me hizo magia. Y yo no es magia, es ciencia. O sea, como que realmente es trabajar desde la ciencia, ¿verdad? Como que ella estaba sintiéndose muy baja, ¿verdad? Muy mal y realmente no veía cómo iba a salir de sentirse así. Y a través de, ¿verdad? De esto y de enfocarnos un poco en qué me gusta y qué me gusta hacer y resignificar mi vida. Y bueno, metiendo la gratitud ahí, ¿verdad? Potenciamos y también protegemos de una futura recaída. Interesante. Y me atrevo a sumarle también como que esto se puede practicar no solamente de mí para con mí, sino que traigámoslo al entorno. A mí me encanta hablar de temas como de neurociencia en el espacio laboral y en los negocios y todo esto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo hago todos los lunes durante mi sesión de planning con todo el equipo, porque nosotros trabajamos con Scrum, es hacer así un check-incito de gratitud. Como que cuénteme algo chiva que les pasó el fin de... O que todo el mundo mencione algo cool que les pasó el fin de semana. Y así empezamos la reunión. Si necesitamos media hora, la media hora se usa para eso. Pero ustedes no se pueden imaginar el cambio de tono que hay en la reunión, el cambio con lo que la gente luego cuenta lo que va a ser esta semana. La motivación o incluso, ¿verdad? Los momentos que... Hay momentos donde lo abrimos al check-in un poquito más abierto, como puedes contarnos algo positivo o algo no positivo que te pasó y se vuelve un espacio de contención y de conexión entre nosotros. Pero hay momentos donde, si es más directivo, y yo digo, bueno, hoy vamos a hablar de algo que todos estamos agradecidos. Y es una forma de proponer este ejercicio, ¿verdad? O de desarrollar el músculo desde una posición de liderazgo de uno también, ¿verdad? De decir, bueno, más allá de practicarlo para mi vida, voy a tratar de ser más agradecido en el espacio laboral. ¿Por qué? Porque eso no solamente tiene gente mucho más motivada, aprecia más su rol de trabajo, tiene mejor retención de talento, la gente se siente orgullosa y tranquila y querida y apreciada de trabajar con vos. Otra cosa importante que puedes hacer es subirle el volumen a... Sin que se sienta falso, ¿verdad? Pero a los momentos de apreciación del equipo. Esa es otra forma de practicar gratitud. Puña, no sabes cuánto me salvaste cuando... Antes, cinco minutos antes de ir a la reunión, me ayudaste a cambiar esta parte de la PowerPoint, ¿verdad? O cuando me mandaste este artículo en el momento que más lo necesitaba. O porque me ayudaste a resolver con aquel tema de proveeduría esta cosa, ¿verdad? Y cada quien tiene un lenguaje distinto. Me recuerda a este libro, ¿verdad? Los cinco lenguajes del amor, ¿verdad? Que hay gente que necesita escucharlo en palabras. Hay gente que necesita un detallito, ¿verdad? Como un regalo. Sí. Hay gente que necesita que le hagan un favor para sentirse visto, agradecido. Y así va. Y hay gente que necesita, ¿cómo es? Como que ser tocado como, ¿verdad? Como físicamente apreciado. Como una palmadita en la espalda, un abrazo, lo que sea. Y desde ese punto de vista también, aprovechando, ¿verdad? Que estamos pensando ya nosotros en un entorno distinto. No tiene que ser laboral, puede ser de amigos también o de pareja. Hay muchas formas en las que uno puede empezar a practicar la gratitud conectando con el lenguaje de gratitud también de cada persona. Total. No sé si has hablado de los cinco lenguajes del amor, pero a mí me encanta como ese tema también porque me parece muy lindo. Es un libro. Sí, es un libro muy lindo y ayuda mucho como a visibilizar como algo que puede ser abstracto y difícil. Y esto que decís me acaba de acordar a un ejemplo concreto que dio esta chica que les conté, que dio como este TED Talk sobre las fotos, que ella tomó fotos por 365 días y habla sobre cómo ella en su relación de pareja pasaba como resentida y internamente quejándose, pero también digamos como que externaba esta queja con su esposo porque ella no lo, o sea, no, ella dice yo en ese momento no lo consideraba una persona romántica, romántica para lo que se entendía como ser romántica o lo que significaba para ella ser una persona romántica. Entonces ella dice, como di, él no me sacaba a pasear o a comer, o sea, nunca me decía como que hiciéramos planes, teníamos dos chiquitos pequeños, entonces, ¿verdad? No, nunca me traía flores, o sea, nunca chocolates, etcétera. Y dice que cuando ella empezó a practicar este ejercicio de gratitud, un día estaba pensando en qué, por qué iba a agradecer ese día, ¿verdad? Ya en la noche, como hora de la cena y que estaba sentada como en la mesa de la cocina y el esposo, o sea, y que ella estaba pensando y que en eso como que vuelve a ver y ve que el esposo está sirviendo la cena y lo ve que ya están, digamos, los pedazos de, ella dice que era como una lasaña, que están como los pedazos de la lasaña partidos y que él agarra el pedazo más grande y se lo sirve a ella, o sea, se lo pone en el plato donde ella se sienta, y que eso a ella, o sea, en ese momento la conmovió y agradeció a montones por eso, y que ella dice que en ese momento hubo como un switch en donde ella empezó a poner como más atención a estas cosas, entonces, por ejemplo, dice que un día ella se quejó de que, ay, hace demasiado calor en esta casa, no tenemos aire acondicionado, Dios mío, me estoy ahogando, no sé qué, tenemos que hacer algo, y que él en la noche llegó con helados, o como este tipo de cosas, verdad, como que cosas con los hijos, etcétera, y que ella, entonces, su perspectiva de, digamos, de lo que su esposo hacía por la relación y hacía por la familia, cambió totalmente, porque se dio cuenta que ahí estaban las cosas, nada más, no estaban, digamos, calzando, no era la pieza que ella estaba buscando que calzara en el rompecabezas, digamos, de sus expectativas, pero ahí estaban, digamos, las demostraciones de amor, nada más no como ella se las estaba imaginando, o estaba pensando que eran, y como la gratitud a ella la llevó a hacer ese cambio de perspectiva, y fue súper lindo porque a ella este proyecto, digamos, se hizo viral, o sea, cuando ella lo hizo, se hizo viral, entonces, varias revistas la contactaron para hacer como un artículo, y no sé qué, y ella dice que en una de las entrevistas le preguntaron al esposo, como, bueno, y usted, ¿qué cambios ha sentido como en ella desde que empezó este proyecto? Y que él se volvió y dijo, como, por primera vez en nuestra relación, y llevaban como 13 años, por primera vez en nuestra relación me sentí suficiente para ella. Ay, qué fuerte. Y qué lindo, y bueno, ella habla también de lo duro que fue para ella escuchar eso, ¿verdad? Porque, pero sí, también lo lindo que fue que los llevara a ese lugar de la relación, ¿verdad? Como dejar de ver a las personas, a la gratitud puede ayudarnos a ver las cosas como son, y apreciarlas como son, y no estar tratando de meterlas en un molde que son nuestras expectativas. Guau, qué linda forma en la que amarró como todo, todo este tema que estábamos hablando, también de las relaciones y, y definitivamente, creo como que, no sé, agrego que incluso uno puede sentir gratitud porque, por, por diferentes necesidades emocionales que diferentes personas satisfacen en uno, ¿verdad? Entonces ahí empiezas, ¿verdad? A decir, bueno, y como decís, cómo llegar a una relación de pareja desde un punto de vista más realista, como aprecio mucho que me des esto, pero también apreciar a las amigas que le dan a uno lo que uno no consigue en la pareja, o lo que uno no se logra dar a uno mismo todavía. También como un poquito de autocompasión en el proceso del camino de uno mismo, ¿verdad? De crecimiento personal. Total. Y yo quiero hablar de la tercera forma de conectar con gratitud y es con el entorno, con el momento, ¿verdad? Con el momento presente. Y hay algunos ejercicios específicamente cuando uno va a ejercicios, no sé, retiros de meditación, por ejemplo, que recuerdo que una vez yo estaba en, uno en Tailandia específicamente, y cuando yo me sentaba a comer me dan un papelito, y ese papelito tenía como un mantra, uno en Sanskrit y uno en inglés, y no lo repartían, lo ponían así como si fuera un individual a la parte del plato, y era hacer un momento de gratitud por la comida y reconocimiento de todas las plantas y todos los animales y todas las manos, ¿verdad? Que también existe en el catolicismo, en el cristianismo, ¿verdad? Esa oración de gratitud alrededor de la comida. Y para mí fue como tan bonito y un recordatorio de que la gratitud es un tema espiritual. También, es un tema espiritual también, y está en muchísimas prácticas, digamos, más tradicionales de religión, pero también de filosofía y de estilo de vida, ¿verdad? Y ver, digo yo, espiritual desde un punto de vista también como de conexión universal con algo, ¿verdad? Como un momento donde yo agradezco no solamente los animales que murieron para yo poder comer, las plantas que fueron seres vivos que también, las manos que la cultivaron, la tierra por haber llovido y que, ¿me entiendes? Entonces como que te lleva a un momento de conexión y que te ayuda a salirte de la idea de estar ensimismado, ¿me entiendes? Como que autotrascender de alguna forma. De la como sobreindividualización, que yo creo que eso es un factor de riesgo súper grande actualmente, que está teniendo un montón de efectos negativos en nuestra salud mental, y bueno, o sea, realmente hay una pandemia de depresión, hay una pandemia de trastornos de ansiedad, ¿verdad? Hay una pandemia de suicidio, o sea, como que nadie lo habla y nadie lo ve así, pero es la realidad, o sea, los números son espeluznantes, o sea, realmente asusta, ¿verdad? Y yo creo que esto que vos decís de esta ausencia de sentir que somos parte de algo más grande, que no estamos solos o solas, que pertenecemos a un organismo que está vivo, que es la tierra, y que somos parte de esta tierra, porque somos naturaleza, ¿verdad? Organismos vivos, eso es lo que yo creo que nos está haciendo mucha falta, nos hemos apartado y alejado montones de esa visión, y a ver, no es como que cada persona lo tiene que hacer de esta manera, pero sí creo que existe un beneficio sumamente grande a nivel de bienestar psicológico, de sentir que pertenecemos, y esto... Es importantísimo para el sentido del ser también, para, o sea, construir la identidad propia. Total, y realmente es algo que evolutivamente necesitamos para desarrollarnos, o sea, necesitamos sentir que pertenecemos a algún lugar, a una familia, que tenemos a una comunidad, a algo más grande, ¿verdad? De hecho, muchas, hablando de este, en Costa Rica, existe una de las zonas azules, de los Blue Zones, que Dan Buettner estudia, y una de esas está aquí en Nicoya, y de las características de estas zonas azules, que son zonas donde la gente vive generalmente más años, y de forma más saludable, en general, él, en su ejercicio, como que se mete a investigar cuáles son los hábitos, ¿verdad? De estas personas, y hay un componente súper importante de comunidad. Y yo creo que ese, o sea, esa sensación de no solamente ser parte de algo, sino que tengo personas que están ahí para atajarme, para apoyarme, para ser interdependiente de una forma sana, es importantísimo para la longevidad, para el bienestar, etcétera. Y estoy convencida, yo también, de que una forma de valorar eso, y de sentir, hacer a la gente sentirse valorada, y valorar nuestro aporte, es aprendiendo a practicar la gratitud con otras personas. 100%, no, totalmente. O sea, yo creo que esto es como una práctica, es una técnica pequeñita, y a ver, para muchas personas puede ser espiritual, pero para muchas personas ateas, no tiene que ser, y de la misma manera, van a percibir los beneficios. Totalmente. Y por eso es que a mí me encanta, porque... en un tema tal vez más personal, y como un poco más de lado, a mí la espiritualidad me encanta, me parece interesantísima, me apasiona, pero es algo muy personal. O sea, es algo que se ve muy diferente de lo que yo creo. Yo creo, exacto, a lo que vos crees, a lo que mi mamá cree. Entonces, es muy difícil, desde la espiritualidad, encontrar una talla que cabe a todos, digamos, ¿verdad? Porque lo que a mí me sirve, y en lo que yo creo, a vos te puede no servir, y te puede parecer chana, viceversa. O sea, como que... Y encontramos, yo siento que en la autocompasión, en la gratitud, técnicas y herramientas, desde donde podemos trabajar estos beneficios, sin tener que necesariamente incurrir en doctrinas. ¿Verdad? Y en espiritualidad. Definitivamente, yo no hablo de espiritualidad, del dogma. Nada más como desde un punto de vista de autoconexión. Pero, es más, me atrevo... Hay muy pocas cosas que son universales en la vida. Que yo creo que, o sea, estos son de dos pasos. O sea, como que este ejercicio de gratitud, hagamos algo sencillo y muy común, como por ejemplo el Gratitude Journal, que es lindísimo, ¿verdad? Sí. Es el ejercicio de todas las mañanas escribir una cosita por la que yo estoy agradecida, o al final del día, o lo que sea. Hay varios tipos de Gratitude Journals, algunos ya están hechos, otros tienen preguntas activadoras diferentes. Yo, de hecho, lo recomiendo un montón. Es lindísimo, el Gratitude Journal. Pero es una forma bastante agnóstica, digámosle así, de conectar con uno mismo. Sí. O inclusive atea, ¿verdad? O sea, como que es que no necesariamente tenés que creer en algo más grande que vos para sentirte parte de algo más grande. Como si vos parte de una comunidad, de mi familia, de mí misma, ¿verdad? De la naturaleza. Y ahí no tiene por qué entrar, digamos. Y por eso es que me gusta tanto, ¿verdad? Porque uno en terapia se encuentra personas de todo tipo. O sea, desde personas sumamente religiosas y, ¿verdad? Hasta personas ateas. Y de ahí todo el espectro. Entonces, estas prácticas no son prácticas que vos decís como, bueno, es que desde la religión tal o desde la... ¿Verdad? Sino que es como, ok, sabemos que esto te va a ayudar. O sea, sabemos que esto... Es una herramienta práctica, digamos. Sabemos que esto va a activar regiones cerebrales, zonas en tu cerebro, neurotransmisores, conexiones, que te van a traer beneficios independientemente de lo que vos creas personalmente en tu vida. Es como... Es un hábito al final. Y eso me parece a mí... O sea, me parece apasionante y me parece lindísimo porque realmente es como... Hay una clave de cómo podemos sentirnos conectados y colectivos sin tener que, ¿verdad? Casarnos con una visión de mundo o con una cosmogonía o con una religión o con una filosofía o con lo que quieras. Muy lindo. No sé, me encantó este episodio. Me encantó que hablamos como de un poquito de todo, como un poquito de neurociencias, un poquito de, ¿verdad? Ese sentido del ser, de las relaciones con otros, de las parejas, de la religión. Estuvo muy lindo. Muchas gracias. Ay, gracias a vos, Nane, por venir. Y bueno, gracias a todos y todas por escuchar. Si esto es un contenido que les gusta, que les apasiona, que han aprendido, les ha generado valor, acuérdense que nos pueden apoyar de manera gratuita dándole like, comentando, guardando, compartiendo en historias, grupos, etc. Además, viendo el video completo en YouTube y dándole like y suscribiéndose al canal de No Pasa Nada. También nos ayuda un montón. Y bueno, si nos quieren apoyar todavía más, pueden hacerlo a través de Patreon en www.patreon.com slash No Pasa Nada Oficial. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.